que onda toda la comunidad gamer yo soy de wm game x y venimos al capítulo número 8 creo que si 4 5 6 7 8 de esto que es la campaña de assassin's creed one y bueno gente nos vamos a esta parte en la que nos estamos dirigiendo hacia jerusalén para completar el otro encargo de nuestro queridísimo almohalín no ganas les da oles ya les ya o se van a por última talaya creo que si es por aquí exacto todo derechito todo derecho todo derecho y bueno gente pues estamos aquí con nuestro queridísimo chocolate con nuestro queridísimo porque no le dieron a nuestro caballo se escuchó pero no se vio la animación de sangre ni nada entonces no le dio hay que bajar como si no vamos a bajar por aquí a la bestia hace un salto de fe chocolate les voy les voy fue mala idea meterme aquí y pensaba que era por acá compadre compadre lo siento les voy a estar a los córrele cabrón córrele les dobles los dos por aquí es por aquí está la atalaya esa es a la atalaya que hay perdón a no chocar es no es por aquí si me olvido es la atalaya es una atalaya busca la parte de atrás busca la parte de atrás busca la parte de aquí pero aquí chocolate minche aguantame 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 uuuh uuuh uy no manches esquiva las flechas esquiva uuuh no 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 agarrate toma hola bestia ese ese esa flecha uuuh 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 tanto la flecha no man agarrate ouch la madre voy a tener que chingar más de la flecha por aquí por aquí oh 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 es que oh por aquí me tardo mucho la madre oh 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 aquí hay marito ocultate jajaja cada vez se escabulle mejor jajaja cada vez se escabulle mejor ahorita mismo me voy a chingar primero al arquero porque es el que más castra ándale madafaca eh nos bugeamos pero no hay per desde aquí llegas eso es todo espérame ahí chocolate aguantame 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 ahí chocolate chocolate eh por poquito nos moríamos muy ridículamente en un fucking en una fucking atalaya intentando escalar una atalaya nos llevamos a morir listo esta es la última atalaya de esta zona no? yyyy pum perfecto todas nuestras atalaya se han escalado en el reino perfecto ahora si nos vamos hacia jerusalem listo listo vamonos no des un paso mas esta vamonos let's go ah esta bonita esta zona esta rara pero esta osea esta bonita pero esta rara si es por aca? si vamonos con permiso quitense quitense esta si es ese amor vamonos córrele 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 si voy bien? si la primera bajada o subida que veas la primera bajada o subida que veas la primera bajada o subida que veas es subida ok vamonos que hubo madafakas jajaja jajaja no es del otro lado frena chocolate vamonos let's go let's go let's go si todo derecho todo derecho con permiso con permiso con permiso córrele córrele siempre es un pinche nio venir al reino jajaja córrele córrele se etrote el heledero caballo que imane Cuando no tengas cuchillos, consigue algunos regresando a Masead o robando a delincuentes. Muy bien, chocolates. Come, tú come, tú tranquilo. No hay prisa, no hay prisa. Oh, está bonito también aquí el lugar. Estas texturas se asemejan mucho a lo que es Assassin's Creed 2. Es lo que se ve, ¿no? Mira, si ya está Masead o qué será hasta allá. Que se ve bonito, güey. Sí se ve bonito. Vamos a chocolate. Chocolate. Listo. Let's go. Ya viene a Jerusalén. Ay, güey. ¿Y cuántas personas? ¿Hacia dónde es la peregrinación? ¿O qué pena, güey? Comper, comper, comper. Se va a telefujarán dos veces. Con permiso, con permiso, con permiso. Gracias. Ok. Wow. Está más bonita, eh. Let's go. Ok. Por aquí no están molestando a nadie. Creo que no. Compermiso. ¿Cómo no? Ok. ¿Qué es eso? Contame aquí chocolate. Chocolate. Dejen al heredito en paz. Lo que hayas dicho, bicho estúpido. Órale. ¿Eso crees? ¿Eso crees? ¿Eso crees? Ándale. Toma. Te voy, moda faca. Ahí te voy. Vámonos. Vámonos. Adiós. Adiós, moda faca. Y... Ah, fuck you. Este vato siempre me burla con... Oh, fuck you. Ahora sí, eres mío. Adiós. ¿Eso es el último de ellos? Ey. Eso espero. Pero... Oh, se vino la lluvia bien feo. Pero bien feo. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme, que no lo olvidaré. Perfecto. Ok, necesito a los hereditos para poder entrar. Espérenme. Ya. Entremos. Luego te veo, chocolate. Para allá están tus cuates. Ve para allá. Ve para allá a comer... A comer heno o lo que comas. Pasto o lo que sea. No me patrocina Starbucks. Ya quisiera. No manches. No manches que creen que la lluvia hizo que la luz se fuera. Pero bueno, que no se preocupen. Todo está salvo. Ya me fijé en las grabaciones. Todo está bien. Volví a poner el juego. Aprender la consola y esas cuestiones. Y bueno, se guardó la parte en la que posiblemente entramos. La que entramos por aquí a Jerusalén. Pero el juego me trajo directamente a la casa de los asesinos. Así que pues veámoslo por el lado bueno. Nos hizo adelantarnos un poquito a las cuestiones. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir esta Shishino. Después de que la luz se nos haya ido. Por eso vieron ese corte. Y bueno gente, pues vamos a ver qué nos dice. Creo que este es el que nos odia. La paz sea contigo Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. Es correcto. ¿Qué quieres? Almualim me ha pedido. Alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya Altair. No mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. Le encontraré solo. Así ya vi quién es. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab Aria. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Ya sé quién es. Hasta apenas le agarra la onda, gente, de todo este tiempo que he jugado este juego. ¿Qué quieres? Es este el vato... Es el vato al que... El que... El que... El que estuvimos... El que... Que por nuestra arrogancia, en el intro del juego, este... Pues los atacaron y después llegó con su... Con el fruto del Edén. Que me imagino que es esa cosita que estaba cargando. Que es lo que estábamos buscando en la tumba. Este... Con toda la... Toda su túnica manchada de rojo. Es ese vato. O sea que sí perdió el brazo. Entonces... O es... O ya se volvió un jefe de zona, ¿no? Un jefe de Jerusalén. Ok, déjeme ir directamente otra vez a la entrada. Porque la fucking luz... Hizo que perdiéramos... Nuestra Grand Super... ¿Cómo se dice? Nuestra... Nuestra, nuestra, nuestra... Nuestra... ¡Boom! Nuestra Liga de Tiempo, pues. ¡Órale, mafaka! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Destino de Águila! ¡Adiós, mafaka! ¡Qué perro! ¡Ándale! ¿Quieres... ¿Quieres chocar espadas conmigo, perro? ¡Vámonos! ¡Órale, mafaka! ¿Y tú? ¡Oh, hijo de pega! ¡Oh, hijo de pega! ¡Oh, hijo de pega! ¡Oh, hijo de pega! Siempre me engañan con los pinches... ¡Estos ataques fuertes! ¡Quítese! ¿Eh? ¡Dos logros en uno! Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia... ...para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¡Claro! ¿Eh? Si yo... ...sigo me viendo a los labios, ¿eh? Sin diálogo. De cámaras. ¡Horrible! ¡A ti te voy a robar! ¡Cuchillos para lanzar! ¡Ah, perros! ¡Me cacharon en pleno robo! ¡Vámonos, mafaka! ¡Perro! ¡Para iniciar abandono el aro! ¡Ves que no es que te va a desaparecer! ¡Fuck you! Siguen siendo bandidos, ¿no? ¡Ladrón que roba al ladrón! ¡Órale, mafaka! ¡Órale! ¡Ay, hijo de pega! ¡Vente, vente, cabrón! ¡Adiós! ¡A ver, ya los bandidos! ¿Por qué no los persiguen? ¡Hinches, huevos injustos! ¡De veras! ¡Córrele, córrele, córrele, mafaka! ¡Córrele! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Listo! Ahí está una iglesia, ahí está una iglesia. O sea, ¿qué? ¿Aquí las atalayas van a ser iglesias? Ok. ¡Ay! ¿Y pensé que si ibas a llegar? No, no llegaste. O sea, ¿no? En todos mis intentos de hacer un... De hacer un, este... Un... Un... Un salto de fe no me salió. Ok. Vamos a escalar ahora a Simerito. No, no, no va a ir por acá. A Simerito. ¡Eh! ¡La hombra araña! ¡La hombra! Listo. ¿Llegas? No. Pero aquí sí, ¿no? Listo. Perfecto. Ahora vámonos de este ladero. Ok. Una vez más. Una vez más. ¡Ah! Estuvo. Listo. Está la primera atalaya de este lugar. A lo mejor en el capítulo de mañana. Bueno, no, quién sabe. Depende. Es que a lo mejor cada viernes es cuando vamos a asesinar a alguien, por lo visto. Ok. Está la primera atalaya. Vámonos así, y luego para abajo. Ah, no. Pues directamente vámonos acá. Creo que acá. Creo que esa parte, esta parte estaba buena. Entonces, primero vamos a interrogar. Luego al ciudadano. Después a la atalaya que está allá. Porque es la cúpula. La cúpula de oro que vimos al principio. Claro. Ahí está. Ja, 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 ja. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo. Por una gran recompensa. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Talal. Vamos a donde este vato se oculte. Donde este vato llegue. Ah, pues aquí luego, ¿no? Aquí me ahorita, aquí me ahorita. No, aquí me ahorita no te puedo atacar. Porque ahí están los guardias. Ya iba a cometer una tontería. Ok, y avanza tantito, avanza tantito. Cuando llegues al arbusto. Ahora sí, madrefaka. Si ven, estos ladrones. Los bandidos me tienen hasta la madre. Ok. Hijo de pega, hija de pega. Fuck you. A ver, madfaka. Órale. No importa que no lo haya hecho. Ay, fuck you. Fucking bandido. Me quedé un chingo de tiempo ahí tirado. Adiós, madfaka. Llevámonos otra vez. Pinches bandidos. Tú también. Órale. Pinche cabrón. Ok, vamos a ver. Escuchad. Vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Que no manche que entonces. Espera los luchos bandidos por eso los mate. Hay oportunidades para aquellos con valor. Para aprovecharlas. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro infierno. Defendeos. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Es que ahora no lo amenacé. Es que amenazándolo sirve, gente. Amenazar sirve. Quítate. ¡Ches bandidos estos! Ok, vamos, 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 vamos. Para así no te me escapas, cabrón. Para así no te me escapas. Y llega el arbusto otra vez. Y ahora sí no tienes nadie que te defienda, perro. Ahora sí no tienes nadie que te defienda, órale. Órale, perro. ¿Qué, perro? Ahí te va el mío, mira. ¡Uh! Vámonos. Ahí te va el mío, perro. Ahí te va el mío. Vámonos. Ahora sí. No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? ¿Qué viaje? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él, quizá. Me temo que para ti, no. Adiós. Ok. Talal mantiene a sus esclavas en un almacén. ¡Baga por tus pecados! ¡Te atraparé! Gracias. ¡Ah, perro! ¡Hijo de perra, hijo de...! ¡Uy! ¡Ah, perro! ¡Órale! Adiós. Ok, perfecto. Necesito ir. Vamos a salvar... Bueno, es que no me voy a alejar más. Mejor vámonos directo con la... Con la atalaya que está allá. Y ahorita salvamos a ese ciudadano. Vámonos así. ¡Ay, mamá! De repente no te sale el parkour, ¿eh? Anteir. ¿Qué pasa, mamá? ¡Quítate! ¡No! ¡No! Después de que me aventaste... Después de que defendiste al que no tuviste que haber defendido, cabrón. ¡Tú y yo no somos amigos, güey! Ok. Ok, ahí. Súbete por aquí, merito. Eso está... Eso está todo, bro. ¿Listo? ¿Cuál es la atalaya? Según yo, si era... Esa cúpula, ¿no? ¡Ay, cabrones! ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡No se pega! ¡Órale, mafaca! ¡Adiós! ¡Ay, mi hermano! ¡No lo alcancé! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Vente, vente, vente, perro! ¡Vénganse, venga! ¡Vénganse! ¡Adiós! ¡A ver, ahora sí, mafaca! ¡Ahora sí! ¡Uy, joder! ¡Pega! ¡Ándale! 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 ¡Adiós! ¡Vénganse, vénganse, mafaca! ¡Vénganse! ¡Ay, cabrón! ¡Qué perro! ¡Ataquen! ¡Ataquen, perro, ataque! ¡Ataquen, perro, ataque! ¡Ataquen, perro, ataque! ¡Ataquen! ¡Uf! ¡Adiós, mafaca! ¡Órale! ¡Adiós, también! ¡Adiós, mafaca! ¡Ay, perros! ¿Me van a atacar? ¡Órale! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Adande! ¡Nene, nene! ¡Tú no te largas! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, cabrón! ¡Vente, perro, vente! ¡Así de fácil, mira! ¡Así de fácil y sencillo! ¡Órale! ¡Fuck you! ¿Quién es ese, güey? Ok Hay que subir por aquí, ¿no? Ah, no, pues por aquí sí puedo pasar Más bien, por aquí sí puedo escalar Perfecto Así me orito, así me orito Así me orito Y así me orito Listo Esta gran cúpula Aquí la pregunta es ¿Cómo voy a escalar la cúpula? ¿Por dónde puedo escalarla? ¿Por dónde puedo escalarla? Al menos que sea por aquí A ver Si me orito Ah, sí, miren Ahí está Ok Ahora nada más hay que averiguar Si todavía tengo que escalar más O ya desde aquí es La vista Ah, sí, desde aquí es Ahí está Perfecto Ok, entonces aquí Aquí hay un hurto A lo mejor ese era el vato Que vimos corriendo Ok, dos de nueva Atalayas escaladas Sí, cierre ese vato Ok, pues vámonos a bajarnos por aquí De una forma segura Ahí está Estás muy lejos Estás muy lejos Ahí está Por favor Por favor, tienes que ayudarme Te daré todo lo que me pidas Todo No es tan sencillo, amigo Sí lo es Conozco sus trucos Es un cobarde, no un luchador Saldrá corriendo en cuanto vea problemas Toma el mapa En él verás dónde suele esconderse No lo entiendes Sí que lo entiendo Tienes miedo Te haces llamar guerrero Pero te asustas por un simple traficante de esclavos Miedo Yo no tengo miedo ¿Entonces? Teniendo en cuenta que trabajo para él Sería un mal negocio para mí ¿Tú? Por fin te enteras Vete Intentaré olvidar que hemos tenido esta conversación Así de fácil Mapa que detalla posibles lugares En los que Talal encontrará refugios y escapa Ok O sea que sí se nos puede ir O sea que en esta ocasión Sí se nos puede largar El motherfucker Que pues vamos a salvar al ciudadano Que está de esteladero Tu investigación se ha completado Vuelve a la casa de asesinos Clermont Al rato Vamos al rato Hasta que acabe todas las investigaciones Que hay de esteladero Regreso Madafaka Regreso Que no Altaid No Respetado a los muertos Órale madafaka Órale madafaka Órale madafaka Gracias Gracias Algún día te devolveré este favor Lo juro Neno Perfecto No manches Aquí me pones para que me ayude No man Está bien lejos Está bien lejos Yo no voy a venir hasta acá Que necesito cuchillos Necesito robar cuchillos Allí hay un pinche Allí hay un pinche ladron ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Fuck Ahí hubiera sido mi oportunidad Que le empujaron Gracias Perfecto Vámonos De hecho tengo poquitos cuchillos Según yo eran más Eran como 20 25 O a lo mejor estoy loco Eran como 15 No sé A lo mejor mientras más sumamos de rango Más cuchillos nos van a dar De momento tenemos de un poquitos Y por acá hay un informador Está el informador Pero si es el gran Altair Quien está ante mis ojos Qué honor Supongo que te trae a mí Una importante misión Quizá pueda ayudarte He estado fisgoneando Y he averiguado muchas cosas Pero he fallado en mi misión Debía entregar unos estandartes De Masiaf al jefe local Y los perdí a ser atacado por bandidos ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor Antes de que vuelva del mercado Has de ser rápido como el viento Cabrón O sea, voy a hacer tu tarea Cabrón Pero está bien Solamente porque tienes información Ok, pues vámonos Let's go Let's go Let's go Let's go No Uy, güey Ya le ibas a regar Ok, es este Ok, ahí está Es este Y es este Ok Vamos, hay un chingo aquí Aquí para que vean Si hay un buen Están todos revueltos Ok, agarramos este Agarramos este ¡Wow! La bestia Agarramos a Simorito A Simorito Bajamos por aquí Uy, espero que Espero lograrlo Ahí está A Simorito A Simorito A Simorito Vientos No apunte hacia allá Pero qué bueno que se lanzó hacia allá El altar Ok Vamos por acá ¡Añame! Ok, listo Y el último Está de este ladero Están revueltos estos pinches estandartes Ahí está Listo Regresemos con el informante Con el informante Agarrito Dime que llegas al tejado de esa tienda Llegas de aquí a acá De aquí a acá De aquí a acá Ya estuvo Es estupendo Sabía que podía contar contigo Altair Ya no He escuchado escondidas Y los guardias que hay junto a la cúpula de roca Hablaban de un hombre llamado Talal Decían que tiene muchos seguidores leales Todos dispuestos a dar su vida por él Si su maestro se ve en peligro Seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar Es lo único que sé Pero espero que te sirva de algo Mierda O sea que van a haber un buen de personas ahí Talal tiene seguidores leales Que se sacrificarán para darle tiempo a escapar Mierda Pues que hace O sea que hace Que hace a Que favor le hace a la ciudad Que hace que todos lo apoyen Bueno o que la mayoría lo apoye ¿Por qué no? Quítese ¿Qué va mafaca? Cuida tus espaldas Cuida tus espaldas mafaca Ok Vénganse Vénganse A ver si es cierto Tú por chismoso Órale Batina el cabrón Quítese Uh Fallé ahí Iba A atacar Y no me salió Órale enfocada Vete cabrón Uh Uh Ahora sí Adiós Gracias a Dios Me ha salvado Haré que toda la ciudad Se entere de esto ¿Cómo no le da tan calor a ese vato Con su Con la capucha Con la capucha Venganse 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 Aquí morito Ahora sí Pero Ándale 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 Fuck you Vámonos Adiós No Adiós Adiós Primero me atacas Luego quieres que te deje de vivir Ni más Ni más Ni más Al señorito Al señorito Por arriba Eso es todo Eso es todo Eso es todo Por ahí salta Uh Es todo Perfecto Listo Desde aquí nada más Vámonos De ladito Vámonos De ladito Por aquí Así escala Eso es todo Uy Listo Por atrás Y ve la 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 Expectativa Desde atrás Listo Ok Aquí queda Hay un chingo De cosas Ok Vámonos Hacia esta atalaya Luego nos Por ese ciudadano Uy Wey Uh Listo Aquí intento Ven Ok Ya vi Ok Vámonos Tengo todos los cuchillos ¿No? Si Ok Mmm Fuck Por aquí puedo subir Espero que si sea aquí la atalaya Porque la neta no sé si es por aquí o es de otro lado No Si es por aquí Perfecto Vamos con agarrar ese estandarte Cállese Perfecto Ahora súbete Uh Va a costarte la vida ¿Dónde está Dónde están Acusando Ah ya lo vi Ok Perfecto Pues literalmente bajando de Bajando de este De la atalaya Ahí está Al que están acusando de ladrón Aguantame Déjame sincronizarme Con mi antepasado Y ahorita ya Y ahorita ya te rescato Madafaka Perfecto Cabrón No me empujes Ok Vengan Vengan Ándale 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 Nomás quedas tú Órale Adiós Por la espalda Hijo de pega Por la espalda Pincho Hey Órale Adiós Gracias Gracias Algún día Te devolveré Este favor Lo juro Que gano Ok A ver Por aquí Tenemos todo Ok Tenemos que salvar A este ciudadano Que lo hemos dejado Ahí por más tiempo Del debido Ah perro Me esquivaste Adiós Ahí está Quítese Corran Hay un asesino Corran Corran Madafakas Corran Corran Ok Me voy a ir para arriba Para que la gente No tengo ni idea De dónde estoy yendo Bueno pues ya estamos aquí Pues ya de una vez Agarramos a Talaya Pobre ciudadano Desde el capítulo Pasado Desde que empezamos El capítulo Nos vamos diciendo Que ya vamos Ya vamos Por ahí Ya vamos Y nunca bajamos Está bien Picho traumatizado El cabrón De que no vamos Súbete por aquí Súbete por acá Ya me estoy pasando De tiempo Ok Súbete por acá Yo creo que Agarramos esta Talaya Gente Y dejo Este capítulo Ok Ya vamos por acá Señorito 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 Vamos por arriba Listo Bueno bueno gente Ya saben que por mi parte Esto ha sido todo Recuerden darle like Y suscribirse al canal Perdón es que me llegó Un mensaje medio raro Suscribirse al canal Si esto les gustó Recuerden que nuestras redes sociales Están aquí abajo en la descripción De este video Facebook, Twitter e Instagram Dense una vuelta por ellos Si así les gusta Y síganos Si así es de su agrado Por mi parte Esto ha sido todo gente Nos vemos en el siguiente capítulo El día miércoles Gente Hasta luego De anciano Al que tenemos que matar Basta muchacho Te he pedido que calmes al paciente No que lo mates Calma, calma Todo va a salir bien No Dame la mano No me toques Atrás ¡Gracias!